Ricardo Anid, decano de la Facultad de Medicina, bueno, tuvo una idea realmente importante, revolucionaria, podemos decir, sería la primera facultad, la de UNR, la de Medicina de la UNR, que dicta una cátedra optativa sobre aborto. Sí, en realidad es una idea del Consejo Directivo de la Facultad, quien en última instancia aprueba la creación de la materia electiva del aborto como problema de salud. Es una iniciativa de un grupo de profesionales que a partir de una convocatoria que en su momento hicimos para discutir este problema en el ámbito de la universidad, en donde participaron legisladores, actores sociales, científicos, profesionales, etcétera, para discutir el tema. Luego quedó constituido un grupo que decidió armar una propuesta académica. La presentó en las distintas instancias institucionales que en nuestra casa cohabitan. Y, bueno, primero Comisión Asesora de la Escuela de Medicina, que estuvo observando la propuesta, modificándola, haciendo sugerencias. Esto después pasó a la Comisión Académica del Consejo Directivo, que también la analizó, la criticó, hizo sus apreciaciones y quedó armada una propuesta que el 4 de mayo fue aprobada por unanimidad del Consejo Directivo. Así que a partir del segundo semestre, luego del receso invernal, vamos a estar abriendo la inscripción para el cursado semestral de esta materia lectiva. ¿Cuáles son los argumentos para sostener esto, para sostener la necesidad de una cátedra optativa sobre aborto? Bien, convengamos que la interrupción legal del embarazo está protocolizada en la provincia de Santa Fe. Hay un protocolo de aplicación, hay una ley que la sustenta, hay una ordenanza municipal de Rosario que también da cuenta de esto, está el artículo 86 del Código Penal, es decir, es una práctica médica que está contemplada dentro de las reglamentaciones vigentes y que se realiza en hospitales públicos. Así que es el menester de nuestra facultad poder desarrollar estos contenidos y poder analizarlas desde las distintas perspectivas interdisciplinarias, desde lo epidemiológico, desde lo sociosanitario, desde lo clínico, desde la bioética, etc. ¿Es optativa? Sí, sí, es una materia optativa. Es decir, muchos de los contenidos están contemplados en el desarrollo de nuestros procesos curriculares obligatorios, como los aspectos legales, como los aspectos bioéticos o epidemiológicos. Esto es una propuesta de condensación y profundización de una serie de contenidos que tienen que ver con esto para la elección de los alumnos que tengan tercer año aprobado. Cada vez que se pone la palabra aborto sobre la mesa en cualquier tipo de ámbito, genera debate, sin duda. Si en este caso se ha armado como una campaña por la cual la facultad de medicina está recibiendo mails justamente pidiendo que no se implemente. ¿Cuántos han recibido hasta hoy? Aproximadamente 10.000 mails de particulares que con un mismo texto nos advierten de la inconveniencia de la materia y nos llaman a reflexionar o a recapacitar o a reconsiderar nuestra decisión. También hemos recibido varios miles de mails de adhesión, de organizaciones civiles, saludando la valentía de la decisión. Nosotros estamos contentos con que haya tenido esta repercusión, con que haya muchas voces que se expresan. Lo que sí vamos a hacer la advertencia a la autonomía universitaria es inapelable, solo fue interrumpida en los procesos de facto y está vigente y tiene 100 años de trayectoria y no vamos a revocar nuestras decisiones. Las decisiones del Consejo de Directivos son inapelables, sobre todo si son por unanimidad, ¿no es cierto? Claro, imaginando cuál es la visión de los opositores, pueden decir la facultad de medicina de Rosario puede estar generando, creando, enseñando, educando médicos para que aprendan a abortar. No, pero eso es un preconcepto. De ninguna manera no es apología del aborto. En todo caso, es apología del conocimiento, es apología del saber. Es la función de la universidad pública poder desarrollar conceptos con una mirada científica, porque esta es una facultad de ciencias, con una mirada fundamentada, argumentada, interdisciplinaria sobre un problema indiscutible de salud pública, con indicadores epidemiológicos de altísimo impacto.